Este es el protocolo de ingreso a la ferretería, luego de que el gobierno les autorizara para laborar del 31 de mayo al 4 de junio. Los establecimientos deben cumplir con las normas sanitarias con sus clientes y empleados para prevenir los contagios de la pandemia por coronavirus. La autorización surge a partir de la necesidad de reparar infraestructuras dañadas por la depresión tropical Amanda. Algunos deben correr con las compras y reparar lo antes posible las viviendas. Está bien la medida, por lo menos yo tengo que cubrir tres emergencias, solo hoy, porque hay bastantes techos que ahorita se filtró el agua, igual paredes. ¿Y usted a qué se dedica? Nosotros nos dedicamos a las construcciones generales, entonces la verdad que es buena medida la que tomaron pues, a sacar las emergencias de los clientes. Ahorita tenemos una emergencia donde trabajamos y por eso hemos venido a traer los materiales aquí a sumersos. Sí, se cayó, colapsó con la lluvia, ¿verdad? A raíz de una fuerte correntada, entonces colapsó, entonces vamos a construir de nuevo. Desde marzo estos comercios y sus proveedores se han mantenido cerrados debido a la cuarentena, lo que ha generado desabastecimiento. Todos los fabricantes han estado cerrados. Ese es un punto que creo que todas las ferreterías lo estamos sufriendo, que no tenemos cómo responderle al público. ¿Qué productos ustedes podrían decir que están desabastecidos? En lo que son selladores de techo, en eso estamos desabastecidos, que creo que es algo bien importante en este momento. En lo que es el plástico negro, tenemos restricciones, solo estamos vendiendo por yardas, cuanto que la gente quiere por rollos para poder ayudar a las comunidades. Eso sí nos está afectando. De acuerdo a las disposiciones del Ejecutivo, estos comercios deben funcionar con el 40% de su personal. Trabajadores de la construcción también están habilitados para laborar durante esta semana. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.